Una nación no es conquistada hasta que los corazones de sus mujeres estén enterrados. Proverbio Chillén. Esta es la historia de Mary Bragg Woman sobreviviente al alzamiento de Gundakny Pine Ridge, Dakota del Sur, en 1973. Mujer Lakota. Hace mucho, para acabar con las guerras indias, los Estados Unidos firmaron un tratado con nube roja y toro sentado. Los líderes de la nación india Sioux. Los papeles firmados concedían la gran nación Sioux en exclusiva a nuestros padres. Nuestra tierra comenzaba en Canadá y se extendía hacia el sur, hacia las tierras baldías de lo que luego se convertirían en las Dakotas. En su corazón se encontraban las colinas negras, sagradas para nuestra tribu. Se nos prometió que esta tierra sería nuestra mientras creciera la hierba y fluyera el agua. El tratado fue firmado por el presidente Ulises Grant. Entonces el general Caster anunció que había oro en las colinas negras. Él dirigió a su séptimo de caballería para proteger a los mineros y a los colonos blancos. Y a los hombres del ferrocarril, los propietarios de salones y a los abogados que le siguieron. Ellos destriparon el corazón de nuestras colinas negras. Exterminaron a nuestros búfalos y expulsaron a nuestra gente de las ricas praderas hacia las tierras baldías. Comenzó para nosotros una era de gran oscuridad. Todos los sueños de nuestra gente parecieron morir y Wondekmi. Donde los hombres de Caster mataron a 300 hombres, mujeres y niños y arrojaron sus cuerpos a una fosa común. Este fue el lugar al que yo vine a encontrar mi alma, la cual había perdido y había deseado recuperar durante muchos años. Esta tierra será vuestra, nos había dicho el hombre blanco, mientras la hierba crezca y el agua fluya. Yo soy Mary Braff Woman, de los Ius de la Cota. Esta es mi historia. Comparada con los héroes de mi pueblo, caballo loco, nube roja, es una pequeña historia, pero es la mía. Nací con el nombre de Mary Moore. Éramos pobres, pero yo no lo sabía, porque teníamos respeto y amor. Yo quería sobre todo a mi tía Elsie Flood, una mujer que practicaba la medicina tradicional la cota. Una vagabunda, como posteriormente lo sería yo. Mi madre era enfermera en el Hospital Indio de Pierre, a 160 kilómetros de la reserva Hiddovon de Rosebud, en la que vivíamos. Nadie me habló nunca de mi padre. Mientras mi madre estaba fuera, la tía Elsie hacía de mi madre, y el abuelo Toro Loco hacía del padre al que nunca conocí. Ven aquí, huichinchala, te voy a poner muy guapa. Eres mi pequeña tortura. Aquella flauta me hacía llorar al pensar en los viejos tiempos. Solo era un niño la primera vez que oí este sonido. Viajaba con mi padre y otros muchos. A la danza de los espíritus en Kunde en mí. Esta danza estaba prohibida, y los hombres de Caster nos perseguían. Muchos de nosotros llevábamos afuendos de la danza de los espíritus. Se suponía que nos hacían inmunes a las balas. No teníamos armas ni municiones. Y cuando comenzaron a dispararnos, un manto de muerte se extendió sobre nosotros. Estábamos indefensos. ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Matad a todos! ¡Vamos, disparad! ¡Que no quede ni uno! Nosotros corríamos, pero no vi a dónde ir. Los casacas azules arrogaron cientos de cadáveres a una zanja. Arrogaron perros, hombres, mujeres, incluso niños pequeños. Yo vi con mis propios ojos a una niña llorando junto a su madre muerta. Un caso tan. Esas historias no son como para contárselas a una niña. Pronto irá a una escuela misionera para aprender la palabra de los blancos. Gunden-ni es parte de su alma la cota. Es quien ella es. Si no le contamos estas cosas, ¿cómo podrá recordarlas? Mery tiene el corazón fuerte de una tortuga. Mucho después de haber muerto, el corazón de la tortuga sigue latiendo. Como nosotros, como los lacotas. ¿Qué serán cuando vuelvan? No serán lacotas. Y tampoco cuasicos. ¿Qué serán entonces? Yo fui a esa escuela y no creo que me hiciera tanto mal. Hablas como si pudiéramos elegir. Guacoya, ahora el mundo es básico. Tenemos que aprender a vivir en él. Y hubo. Iréis a Sentristán como vuestra madre. Tu antiguo uniforme, ¿puedo llevarlo? ¿Esa cosa vieja? No había pensado en él desde... Me voy. Muy bien. Siempre serás bienvenida. Que el Señor Jesucristo y su amada Madre María os guarden. Que el Señor Jesucristo y su amada Madre María os guarden. Ángel de Dios, mi ángel de la guarda, por quien comienza mi amor a Dios, pide a Dios que me proteja. Ángel de Dios, mi ángel de la guarda, por quien comienza mi amor a Dios. Por quien comienza mi amor a Dios. Tú que estás a mi lado en la luz y en la oscuridad, para protegerme y guiarme, amén. Bien, hermanas, así está bien. Bien, hermanas, así está bien. Mi hermana Bárbara. ¿Qué estás haciendo? Mary, me voy. No me echarán en falta, ya no puedo más. Tú quédate aquí por las dos, ¿entendido? No, yo también me voy. Tú no. Verás, tengo un amigo, pero no creo que quiera acoger a una niña. Dios. Mamá te matará. ¿Dónde tendrá que encontrarme? La huida de Bárbara me dejó sola. Mi única diversión consistía en escabullirme de las excursiones o de la matiné de los árboles. Por fin hemos podido escapar. La hermana Mag nos va a matar. No nos echará de menos. Además, esa borda alemana sin acapa nunca podrá cogernos. Hola. Bonito escaparate, ¿verdad? Sí. Lo es. Me llamo Nadine. ¿Y vosotras? Yo, Mary. Ella, Charlin. ¿Sois indias? Eso parece. ¿De dónde sois? De Gido. Bonito nombre. Así que lo es. ¿De dónde eres? De Scarsdale. Está en las afueras de Nueva York. Ah. Sí. ¿Estáis en la escuela? Yo también estaba, pero lo dejé. Tenía tanto que estudiar que creí que mi cabeza iba a estallar. ¡Eh, Nadine! ¿Eres una turista o algo así? Mi chico y yo vamos por ahí a lo que salga, ¿sabéis? Es nuestra afición. Ojalá sepáis mantenerla. Que os vaya bien. Lo mismo, Diego. Buena suerte. Oíd. Quisiera daros algo. Me ha encantado conoceros y... Esto es como... Como un grito por el poder indio. No lo he leído aún, pero... Quiero dároslo. Nunca me amiréis. Adiós, chicas. Vaya. ¿Quién será? No lo sé. Yo ni siquiera sabía que existiese un periódico indio, excepto uno llamado Los Americanos antes de Colón. Versaba sobre nuestras vidas. La violación de nuestras almas, el saqueo de nuestras tierras, la historia de mi vida en la escuela del padre Hochbauer. O eso creía yo. El padre Hochbauer... Es un huesico que no sabe nada de los indios. Que enseñe solo a los blancos. Mary, ¿estás loca? Lo estaré. Si me quedo aquí mucho tiempo. A mi despacho. Tú también. Estamos aquí porque fuimos secuestradas. Lo he intentado, pero es inútil. Quizás lo tengáis en los genes. Es igual, no importa. Mi edad me ha enseñado a prescindir de vosotras. Te saldrás de madre, ¿sabes? En ciertos momentos todos lo hacemos. Yo tengo a Dios. Tú no tendrás nada ni nadie que te salve. Eres un alma perdida para Dios. Quedas expulsada. Bajando aquellas escaleras por las que tantas veces había subido, pensé en toda la gente del mundo que aún no sabían quiénes eran, pero que seguían pretendiendo llegar a ser alguien a pesar de todo. Mi corazón latía. Iría a ver a la mujer tortuga. Mi tía Elsie. Iba a ser libre. Pero el mundo al que me incorporaba había cambiado. Y yo no lo sabía. Muchas gracias. No tenía dinero. Así que hice dedo para llegar al corazón de la tribu en Pine Ridge. Es lo que todos hacían cuando regresaban a su hogar. Éramos una tribu. Una familia en la que se ayudaban los unos a los otros. Yo vi lo que había cambiado. Hola. Busco a mi tía Elsie. Elsie Fluth. ¿Alguien conoce a Elsie Fluth? Es vieja. Una mujer médico. Me pregunto si alguien la habrá visto. ¿Hay algún trabajo aquí? ¿Aquí? ¿Dónde vives? Por aquí. Mi madre en Rosebud. Richie Denlao. Tú perteneces a tu gente. No conseguirás nada de Dick y Wilson. Ya veo. Gracias. Adiós. Mira las webs. Tony, tú cagó, nena. No te entiendo. ¿A dónde vais? A donde quieras. De acuerdo. ¿A dónde vas? A Rosebud. Me llamo Wester. ¿Cómo te llamas, nena? No, no soy una nena. Nene. Venga, dinos tu nombre. Mary. Este es el primer coche que monte que la radio funciona. Mi madre tenía una nueva casa, un nuevo hombre, una nueva vida. Yo estaba asustada. Qué diferente era todo. Mary. Bien. Gracias, Webb. Bonita casa. Sí. Supongo. Adiós. Hola. Mary, este es mi marido. Mary. Mamá. Mary. Es muy guapa. ¿Qué haces en casa, Mary? Recibe una carta de la escuela diciendo que no te readmitiría. Yo también me alegro de verte, mamá. Oh, Mary. Mary. Mary, estabas tan cerca. Pero, ¿cómo has podido...? Eso se ha acabado. Haré otras cosas. ¿Y tía Elsie? No sé. ¿Qué vas a hacer? Trabajaré. ¿Y Bárbara? ¿En qué? No tienes diploma. Y no sé dónde está tu hermano. Sé cocinar. Coser. Hacer camas. Leer. Escribir. Esos servicios de inteligencia norteamericanos. Esas son habilidades, no una profesión. Cariño, aquí no hay ninguna clase de trabajo. ¿Dónde piensas quedarte? El que durante más de una década la CIA nos enterará de que uno de sus agentes, Aldrich Tens, trabajaba para Mervo. Claro que puedes hacerlo aquí. ¿Eso es todo lo que queda de India en ti? Me vea que no hay sitio para alguien que está permanentemente en pie de la red. Destroza los nervios. Emily, hemos de irnos. Estarás bien. Es un buen hombre. Bien. Me voy a trabajar. ¿Está todo en orden? Bombas a la cinta. En apenas 38 horas, dos atentados terroristas contra minorías étnicas han sacudido a un estado tan poco dado a convulsiones como es Alabama. En el primero de ellos, cuatro personas de raza negra morían por la explosión de un artefacto que la propia policía ha reconocido como obra de profesional. Mientras en el segundo... Claro que es por su cuenta. Mira ahí. Eso no le hace de ningún modo diferente. Estuve aquí ayer. Ah, sí. ¿Hay trabajo? Contraté al hijo del jefe. ¿El jefe es usted? Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! 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 ¡Apárale bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Larguémonos! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Y por qué lo has hecho? Tú no eres así. Sí lo soy. ¿Por qué lo he hecho? No sé lo que voy a hacer. No hay trabajo ni a dónde ir. No hay alternativa. Estoy aburrida. Aquí no respiro. Yo así voy a enloquecer. Estoy harta. ¿Eso es lo que te han enseñado esos nuevos amigos tuyos? Son como yo, mamá. Ellos me entienden. Y mucho. No hay alternativa. ¡Este es un coche potente! ¡Tenemos cuidado, chicos! ¡Vamos, corre! ¡Venga! ¡No me acuerdas tanto! ¡Corre! ¡Corre para adelante! ¡Vamos! ¡Despierta, Wester! ¡Despierta, Wester! ¡Se han roto los frenos! ¡Wester! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Despierta, Wester! ¿Dónde está Wester? ¡Werb! ¡Atrás! ¡Wester! 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 ¡No! ¡Wester! ¡No! ¡Wester! 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 Encerrados en esta celda del hombre blanco, tomaremos el control de nuestras vidas. ¡Cerrase el pico! Le corresponde a la juventud la cota, bajo la guía de nuestros mayores, traer los cambios que saquen a nuestra gente de su miseria. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Tranquilo. Solo miraba a hombre. ¿Quién se creerá que es? Jesús. ¿De dónde vienes? No soy Jesús. Y estás bebida. Si no eres mi salvador, ¿quién diablos eres? Spencer. Como el rifle. Era un buen rifle. ¿Por qué estás aquí? Creo que el cargo es sedición. Déjalo ahí, se te devolverá cuando salgas libre. Por amotinamiento. ¿De qué tribu? La Apache. Preguntas mucho, tía. ¿Por qué? A veces meten informadores, ¿sabes? Me llamo Mary. ¿Y por qué iban a hacer eso? Soy del movimiento indioamericano, el AIM. Tenemos a gente irritada. Nunca lo oí nombrar. Deberías detenerte a leer un periódico, ver la tele en Mary. Y no perderte en pares, drogarte, emborracharte y destruirte. ¿Lo haces con indios? Con blancos, ¿eh? ¿Y qué? Preocúpate tú, ellos no lo harán. AIM, ¿eh? Ajá. ¿Y qué es lo que tu gran e irritado AIM va a hacer? He dicho que os calléis. Encender la mecha. Volveremos a luchar. Entonces, seremos libres. ¡Eh! Creo haberte dicho que te calles. No había terminado de hablar. Ahora sí. Esa fue la primera vez que oí hablar de un movimiento indioamericano. En una celda. Frente a un hombre cuyos ojos no olían a alcohol ni a derrota. ¿Quieres una cerveza? Para animarnos un poco, ¿eh? Sí, ya sé. Hay algo nuevo en ello. Como un viento que te arrastra con él. Adiós, Mary. Toxa. Toxa. Entonces supe que era hora de desintoxicarme o morir. No me quedaba otro sitio al que ir. Excepto casa. Disculpe. Disculpe. ¿Sí? Dale, Tom. ¿Qué hacéis? Fue en una pequeña ciudad de la frontera de Nebraska, frente a un local nocturno. Allí, un joven nascota llamado Raymond Tormenta Amarilla, recibió su regalo de San Valentín por parte de dos blancos. ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué os he hecho? Estas cosas eran habituales, pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba el AIM. Los viejos convocaron a los jóvenes guerreros y estos acudieron desde los más insospechados lugares. Guetos, cárceles, movimientos de protesta antiguerra. Estaban furiosos y dispuestos a volver a pelear. En Dakota del Sur es más peligroso ir de pesca sin licencia que matar a un indio. Porque si pescas sin licencia te castigan. Y eso se tiene que terminar. Digámosles que nunca más y consigamos justicia para Raymond Tormenta Amarilla. Bien dicho. Os ha hablado Claes Belecourt. Yo soy Pedro Bisonero. Han arruinado nuestras vidas con la pobreza. El desmembramiento tribal. Y el asesinato. La familia de Raymond ha pedido que vengan los del AIM. Porque ya basta de muertes. Leonard Terroloco es uno de nuestros líderes. Ah, mi cara, Coyaco. Hace muchas generaciones que sufrimos. Les hablamos a los cuasicu. Pero no oye. Están sordos. Las mujeres, los niños, los ancianos. Todos sufren. Vosotros los de la ciudad. Sois nuestros guerreros. Nuestros guerreros. Tienes que venir a defenderlos. Debemos volver a nuestras viejas costumbres. Debemos ir como gente a la cota. Y ahora Russell Bills, líder del movimiento indioamericano. Todos moriremos si les dejamos hacer a los blancos. Ellos se valen de esto. Hacen todo amparados en ello. Este es el símbolo de nuestro dolor. Porque estas estrellas suyas nos fueron robadas a nosotros. A.M. es la sociedad guerrera de este siglo y trae el sonido del tambor. A.M. es la sociedad guerrera de este siglo. Como el rifle. Era un buen rifle. ¿Sí? Y ahora música. Yo conocía a ese Raymond. Era un tío majo. Siento lo que ocurrió. Pero no por eso conseguiremos que vuelva. Y tampoco esos A.M. Eso es seguro. Son una banda de fanáticos que se desinflan en cinco minutos. He tratado de conseguiros algunas pieles de las colinas negras. Darían para un coche para cada hombre. ¿Y por qué no habéis recibido el dinero? Por el A.M. Y por los ancianos. Porque para nosotros las colinas negras son sagradas. No cabéis en el vientre de la madre tierra. Y esa banda de momias trata de devolvernos a la era del arco y las flechas. No necesitamos a ningún encopetado abogado de Nueva York que nos diga qué debemos hacer. Russell Mills no es de esta reserva. Le cortaré las alas personalmente. Si le veis, hacedmelo saber. Uníos a él y me enteraré. Le golpearon y le echaron al capó de su coche para matarlo como a un perro. El A.M. no puede intimidar al estado de Dakota del Sur, señor Mills. A mí me parece que sí. ¿Qué quieren ocultar? ¿Fue castrado? Eso es lo que dicen algunos. Él no fue castrado. ¿Y por qué no puede su familia hacerle un funeral decente? Que hablen conmigo. Les atenderé. Los asesinos serán juzgados. ¿Le basta? Buen sombrero. Lo necesitará en esta cabeza. Bien dicho. Dispersense. Dispersense. Mientras la hierba crezca y el agua fluya, ¿no? El A.M. trasladó la lección de los marchistas de la paz desde las calles de las ciudades a nuestras montañas para conseguir que la gente se detuviera y captar su atención. Creíamos que sólo con que nos escucharan iban a entendernos. Y si nos entendían, iban a darnos justicia. Cuanto más ascendíamos montaña arriba, más nos embriagábamos. Era como soñar. Podíamos sentir la presencia de nuestros ancestros guerreros en esta montaña sagrada que había sido su hogar. Como si oyeran nuestras palabras y se sumaran a nosotros. Desprecio lo que significa esta bandera en el nombre de la nación Lakota, propietaria real de esta tierra. ¡Soltaos, cabrónes, cabrónes, cabrónes! ¡Soltaos, cabrónes, cabrónes! ¡Ven! ¡Ven, play! ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Qué? Profesor Graham Este es un emplazamiento arqueológico ¿Pueden irse por favor? No deseamos llevarnos nada Pregúntale dónde está enterrada su abuela ¿Qué? Pregunta dónde está enterrada su abuela Tenemos palas y nos gustaría poder ponerla en nuestro museo ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Somos especímenes científicos Atracciones turísticas fósiles vivientes Vuestra conciencia Si la tenéis Vení Eh Es simple Vosotros no excaváis en nuestras tumbas Y nosotros no excavaremos En las vuestras Ahora Dejadlo todo como estaba ¡Vamos! 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 Los jóvenes guerreros A.I.M. Adquirieron el corazón de sus mayores Los ancianos cogieron de la mano a los A.I.M. Y les condujeron hacia los viejos modos Al mundo del espíritu Estábamos unidos Y para muchos de los indios de las ciudades Y también para mí Era nuestro primer encuentro Compadre Pellate Yo haré pronto mi viaje al mundo del espíritu Volveré a ver a mis viejos amigos Carla Irolsen Goodlands Pasearemos como jóvenes Y hablaremos sobre los misterios de la vida Como a dónde van las gafas cuando las pierdes Comeremos búfalo Y yo les contaré lo que hemos hecho Desde que ellos se fueron Les hablaré sobre la A.I.M. Y yo les contaré lo que hemos hecho Vería el corazón duro de una tortuga Mucho después de morir El corazón de la tortuga sigue la pieza Como nosotros Como nos da Como nosotros Como nos da Esta es nuestra tierra Y yo veo que esta es la tierra de la plenitud Yo veo a nuestras tierras Dando a los bosques Minas y cosechas Dick Wilson volvía a presentarse Para el cargo de jefe tribal En Pine Ridge Wilson disponía de dinero del gobierno Y puestos de trabajo para ofrecer Vamos a hablar Russell tenía el A.I.M. Vamos a por ellos Yo os daré cosas reales Con las que podáis comer Os daré trabajo Habráis Ciencias forestales y maderas Todas las poblaciones mineras No les podamos tratar Ni cosechas con las que nos podamos alimentar Ninja Russell Es hora de olvidarse De las viejas tradiciones Debemos comenzar una nueva era Renunciad a mandos A fores Y a las viejas tradiciones Yo puedo conducir a esta tribu A un mundo blanco y moderno Vota por mí Dick Wilson ¿Qué haces? Me voy ¿Vienes? ¿Qué? ¿Por qué lo dejas? El A.I.M. Ya ha perdido Porque Dick Wilson atrae más que ellos Sabe jugar al juego de los blancos Promesas políticas ¿Sabes? Tiene coordinador Director de operaciones Incluso tarjetas de afiliado ¿Qué? ¿Vas a rendirte? Soy un incendiario Un loco soñador Aquí no hay sitio para mí Ve Da igual quién gane Quién gane ya ha perdido Será más listo o más fuerte que el perdedor Pero ambos son lo mismo No Alguien ha de quedarse y acabar esto Esa es mi chica Adiós, Mary Eres toda una mujer ¿Lo sabías? Hola, Bárbara ¿A dónde va? Al infierno Grandísimo idiota ¿Vienes a ver la votación? Te quedes aquí o no Él no cambiará de opinión De acuerdo Solo es un tío Es más que eso Al diablo con él ¿Sabes qué? No, dime Vas a ser tía ¿Tía? Voy a tener un niño Un momento Es suyo Y por eso se va ¿Verdad? Eres demasiado joven No soy demasiado joven Es obvio Porque me ha ocurrido Que de quién es Él no lo quiere Es mío Ese gran pastado Él caerá de bueno Todos son iguales Tú no lo sabes Así que calla No se lo he dicho ¿Que no le has dicho lo del niño? ¿Y por qué? Porque Le habría agobiado No te entiendo Él Nunca ha sido un triunfador Un voto para el ganador Un voto para mí El tiempo va a cambiar Diki Se acerca una tormenta ¿Una tormenta? Jao, Kukuge Duermes por las noches En tu nueva vida Jimmy Yellow Vota por Dick Wilson, Marjorie ¡Eh! ¡Suéltela una! ¡Suéltala! ¡Vamos! ¡Suéltela! ¡Vamos! ¡Suéltela! ¡Suéltela! No podéis hacer eso ¡Qué mierda es esto! ¡Eh, federal! ¿Vas a dejarles que hagan esto? No, no habrá plana No sé ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Suéltela! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Os conduciré hacia el futuro Y para conseguirlo No me importará ser radical A la hora de eliminar los obstáculos Que pretenden impedirme Wilson y sus matones Reventaron la votación Pero no les pareció suficiente Instalaron un reinado de terror Contra todo sospechoso De oponerse a Dick Wilson El AIM retrocedió Rancheros blancos y vigilantes Se unieron a los matones Viejas disputas Fueron resueltas a tiros Soplaban vientos de violencia Y finalmente esta estalló Cuando Wesley Badger Bull Fue volteado hasta morir Por un blanco En un bar cercano a Castro Dakota del Sur Escuchad mis buenos amigos indios Sabed que nos sentimos Tan mal como vosotros Acerca de lo sucedido Al señor Gubger Bull ¡Fuera! 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 ¡Queremos indios en el jurado! ¡Que ellos decidan los cargos! ¡No! Ese da homicidio en segundo grado ¿En segundo grado? ¡Fue en primer grado! ¡Mataron a mi hijo Delante de 16 testigos! ¡Por desesinar a bastardo! ¡Fuera! 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 ¡T клиbank! ¡Fuera! 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 ¡Calmaos! ¡Que se calme todo el mundo! ¡Fuera! 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 No va a pasar nada aquí Así que iros todos a vuestras casas. Quietos todos. En nuestro estado están prohibidas las concentraciones. Debéis dispersaros de inmediato y marcharos a casa. ¡Atrás! 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 ¡Atrás todo el mundo! ¡Aquí debe! ¡Aquí debe! ¡Aquí debe! Si arrugáis una sola feriña, dispararemos. ¡Preparad! ¡Dispararemos! ¡Aquí debe! ¡Aquí debe! ¡Aquí debe! ¡A-I-M! 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 La madre de Wesley Badger Bull fue a prisión de 3 a 5 años por motín y estragos. El hombre que mató a su hijo salió libre. Mirad eso. ABC emite la B-I-A en Washington y CBS en motín de A-I-M en Cáster. Ellos no son indios. Nosotros lo somos. Banda de benedicios me ponen enfermo. ¿Y qué responde usted a las acusaciones de fraude, nepotismo, compra de votos y sobre esos caballeros de ahí? ¿Estos de aquí? Son Miss Goons, los guardianes de la Nación Noglala. G-O-O-N. Nuestra ley admite el nepotismo. Cuido de mi familia. ¿Qué era lo otro? ¿Fraude? Me someteré al detector de mentiras cuando el A-I-M lo haga. Señor Wilson, ¿qué haría usted de darse sus motines en su reserva? El fiscal general Mitchell ha destinado más dinero y 60 nuevos Marshalls para Pine Ridge. Y el FBI nos ha dado munición. Que venga aquí el A-I-M y verán qué sorpresa. Será digno de verse. Esto se acabó. Voy a beber algo. Señor Wilson. Washington envió al FBI y a Marshalls Federales a Pine Ridge para enseñar a los goons de Dick Wilson el manejo de armas automáticas. Era tiempo de tomar una decisión. Los ancianos de la tribu convocaron una reunión secreta en Calico. Lo que hicisteis en Alcatraz, en Washington y en Cáster, estuvo bien. Pero es aquí donde debe intervenir el A-I-M. Cuervo loco, tiene razón cuando dice, aquí debe actuar el A-I-M. Es aquí donde son violadas nuestras mujeres. Aquí donde tenemos el 80% de desempleo. Aquí donde no hay trabajo ni esperanzas. Aquí es donde debemos de actuar. Los del A-I-M. Tienen razón. ¿Estarán los del A-I-M cuando el humo se aclare? Claro que no. El mundo no es perfecto. Por eso estoy aquí ligado al señor Dick Wilson. ¿Hasta cuándo seguirás lamiendo las botas a Dick Wilson? Cogiendo limosnas de Washington. Y hablando igual que una vieja escua. No soy el único que atravesó Pine Ridge para llegar hasta aquí. Nos estarán esperando allí, bien armados, con marshals, goons y agentes del FBI. Olvidémonos de Pine Ridge, vayamos a Gunde Zni. O quedaos aquí los hombres y ya iremos las mujeres. O quedaos aquí los hombres y ya iremos los hombres. Muy bien. Eso está bien. Decidimos evitar Pine Ridge e ir derechos a Wundení. Allí haríamos nuestro llamamiento. Allí donde hace 83 años la caballería asesinó a 300 de los hombres y los enterró en una fría fosa común. Vamos a Wundení, pequeña. ¿Qué? ¿Qué se ha acordado? ¡A Wundení! ¡Nos vamos a Wundení! ¡A Wundení! ¡Sí! ¡A Wundení! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Pone en marcha el coche! ¡Vamos! ¡A Wundení! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡A Wundení! ¡Vamos! No disparéis hasta que lleguemos. Repito, estamos en situación de combate. Parecéis cowboys, chicos. Sí, claro. Sí. ¡Venid aquí! Aquí lleno. ¡En posición! ¡Quieto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Seguid apuntándole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Sal de prisa! ¡Por aquí! ¿Qué diablos es esto? Se dirigen a Bundendí. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Llegamos a mí. ¡Llegamos a mí! ¡Llegamos a mí! ¡Llegamos a mí! ¡Llegamos a mí! En esta tierra me quedaré para siempre. La primera noche en Bundendí dormí en la iglesia. Al despertarme sentí algo extraño. Por un momento creí haber vuelto a la escuela misionera, pero no podía imaginar lo que estaba pasando. ¡Viene alguien! ¡Bajad los niños al sótano! ¡Bajadlos! ¿A quién diablos le disparáis? Yo no he disparado, han sido ellos. ¡Hijos de puta! No te quedes ahí, disparales a esos cabrones. Bienvenido a la revolución, padre. ¡Sentaos todos, por favor! ¡Vamos, sentaos! Empezaremos por hablar sobre la gente que vive aquí y cuyas casas ocupamos. Nos han disparado, pero no queremos que nadie resulte herido. Cualquiera de vosotros que quiera marcharse, que levante la mano. Podríamos resistir unos cuantos días. ¿Cuántos nadie lo sabe? Y tuve con los residentes a tener tu niño. Y tus hermanas también. ¡Y una mierda! Yo me iré cuando se vayan todos, hombres y mujeres. Si tengo a mi niño aquí, bien. Estoy aquí. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Acaso no supimos las mujeres luchar con vosotros en Cáster? Bien dicho. Antes era difícil que una mujer hablara. Ahora no callan. Tía. A saber cuánto estaremos aquí. Veamos el tiempo del que disponemos. He hecho una lista. Tenemos combustible. Comida en latas, carne, sacos de dormir. Y también palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Lo anotaré todo. Tenemos nueve rifles. Y lo más importante, tengo 116 nuevos hermanos y hermanas. John Standing fue veterano del Vietnam. Se ocupará de la seguridad junto con Buddy Lammond. Estoy aquí. Bob, ¿dónde estás? Aquí. Bob será nuestro ingeniero. Hará que todo marche sobre ruedas. Carter Camp es nuestro dirigente. ¡Sí! Debemos calentar la casa. Va a hacer frío. El invierno será muy duro. Hemos empezado a andar. No hay marcha atrás. Nos acompañan nuestros ancestros. Seguiremos danzando con ellos. Soñándolos. Y amándolos. Siendo ellos. Volvemos a ser lo que éramos. Bien. Hermanos, a trabajar. De acuerdo. De acuerdo. Señor, todos estamos en posición y a la espera de las órdenes. Yo estoy al mando. Llámame Red Harrow. Quiero que soltéis las armas y que os entreguéis. ¿Pero qué armas? Vosotros habéis comenzado a disparar. No es cierto. Tenemos marshals federales y al FBI. Nadie ha dado órdenes de disparar. Trate de mantener a su gente bajo control. Enviamos fuera a no combatientes. ¿Lo entiende usted? Es un 10-4. Roger, tenemos unos 30 individuos aproximándose con bandera blanca. No vemos ningún arma. Cierro. Por aquí, señorita. Venga usted aquí. Ni hablar. ¿Pero qué se han creído? No, no. Para aquí. Venid para aquí. No, gracias. Ni hablar. Disculpen. Disculpen. ¿Puedo hablarles? No me quiero hablar de esos cuasicos. Habríamos hecho mejor quedándonos en la iglesia. Dejad libre esta frecuencia. Usad todos el canal 4 a todas las torres de radio. ¿Quiénes sois? El enemigo. ¿Y tú? Esperad. Necesitamos comunicarnos con vosotros. Empezamos a prepararnos para una larga espera. Esperábamos recibir ayuda del exterior. Por el contrario, cada día teníamos más federales alrededor, a los que vinieron a sumarse los hombres de Wilson y vigilantes blancos. Nos organizamos de la mejor manera que supimos. Las mujeres instalamos un centro de comunicaciones con las radios que nos había dado Red Arrow. Cada noche venían a ayudarnos unos pocos indios y voluntarios blancos. Algunos traían comida e incluso armas. Recolectábamos todas las armas y los veteranos del Vietnam se ocupaban de nuestra seguridad. Los días se añadían a las semanas y aún nadie sabía lo que podría ocurrir. Con tantas armas no nos sorprendía que se le diese con alegría al gatillo. Apuntad bien. Se intercambiaron un montón de disparos. Nadie resultó herido por esta vez. Número estimado de sacos propios impactados 250. Número estimado de sacos híbridos impactados 250. ¿250? ¡Diablos! Si nosotros ni siquiera tenemos 250 sacos. No hay bajas ni heridas, señor. Nosotros no tenemos bajas. No sabemos en el otro lado. Indio cero, federales cero. El ruido de las armas llegaba al exterior. A la prensa le encantaba el alzamiento indio. Y Reza Rowe tuvo que permitir el acceso al lugar. Vinieron de todo el mundo. Disculpe, señorita. Dígame, ¿cuál es la razón real de que estén aquí? Pregunte a Dennis Banks o a Crow Dog. Bet, queremos, queremos saber qué piensa usted. Vea ese chico. Es un mohawk de Nueva York. Tenemos Cheyennes de Montana, Niscuales del estado de Washington o Yiguaus o Neidas, Payutes de Alaska y de todo el Canadá. Las Naciones Rojas eran así. Ahora son así. Vení. Estamos aquí. Venid aquí. Sacad una foto. ¿Podría repetirlo? Repita el gesto, por favor. ¿Podría cerrar el puño? Sí, una vez más. Muy bien. ¿Tiene algo más que notar? La del A.I.M. es una historia de acción y no de violencia. He visto armas según venían. Raymond Yellow Thunder, Wesley Bajer Bull, Richard Ox, Norman Littlebrae. ¿Quiénes son? Hombre, sea un profesional, entérese. Son indios matados recientemente por armas blancas. Dinero blanco, hombres blancos. Durante un tiempo con la televisión y los periódicos allí disfrutamos de un alto en fuego y ellos le contaban al mundo nuestra historia. Aquella semana Dennis Banks apareció en la televisión. Estas son nuestras demandas. Retomar el tratado de 1868. Vuelta al gobierno tradicional y dar del cargo a Dick Wilson. ¡Lujo! ¡Sí! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! Muy bien. Nosotros vivíamos en las colinas negras desde el principio de los tiempos. Luego el hombre blanco encontró oro allí y se volvió loco y se dejó llevar por la codicia. Nos echaron de allí y mataron a nuestros búfalos. No nos quedaremos sentados a ver qué es lo siguiente que hacen estos locos. Enviaremos un delegado a su nación a tratar con Washington como un agente soberano. Como dueños de este continente. ¡Cobraremos los beneficios! ¡Sí! 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 Los federales dejaron médicos en sus líneas. En sus dominios Dick Wilson hizo sus propias reglas. ¿Quiénes sois, chicos? ¿Y usted? Tú primero. Este control es ilegal. Soy el jefe tribal Wilson. Hago lo mejor para mi pueblo. ¿Os dirigís a Segunda Glee? Son unos traidores. ¿Te crees gracioso? Si, smile son sus d cadenas. ¡Isao! ¡Dios mío! Oye! ¡U hey, م that's to his best! ¿Dónde los pongo? En el asiento de atrás. ¡Cogedlos! Entra ahí. ¿Os gustaban los indios? Tomad coche indio. Paz, hermanos. ¿Qué les han hecho? Cuando la televisión mostró a gente blanca maltratada, Washington se despertó. Ordenaron a la televisión que se fuera, pero accedieron a enviar negociadores del departamento de justicia. Era todo lo que habíamos pedido siempre. Marcos. La Sra. La Sra. Milita. Cuocado. Arriba. Debo decirles que aquí le hacen daño a su causa. Algunos de sus miembros... Nosotros no tenemos miembros, no tenemos miembros. Esto no es un clomo, no tenemos cualificaciones. Nosotros negociamos con naciones. Los IUS fueron reconocidos como nación soberana por el Tratado de Fort Laramie. Ese tratado fue derogado por el Congreso en 1871. Lo sabemos. No querían seguir negociando con indios. Hombre blanco, no queremos pelear con ustedes. Solo con su sistema y las leyes que... Somos una nación de leyes, únicamente combatimos por ellas. ¿Combaten vuestras leyes, vuestras guerras? ¿Tienen ellas vuestros niños? ¿Están allí cuando morís? Cambiáis las leyes como si nada. En especial cuando se las aplicáis a un indio. Nosotros no somos unos indios. Somos la nación oglala. ¿Estamos en guerra? La 82 aerotransportada se dirige hacia aquí. ¿Cuántas divisiones tiene la nación oglala? ¿Cuánto resistirán vuestros niños y mujeres sin comida? ¿Cuántas divisiones tienen la nación? ¿Cuántas divisiones tiene la nación? ¿Cuántas divisiones tiene la nación? Llevábamos allí seis semanas Y como habían dicho los enviados de Washington Carecíamos de comida Así que tuvimos que proveernos de ella Bien, de acuerdo Tommy Cambio y corto Tranquilo Hijo de puta Tranquilo Me apetece una cerveza Voy a ver si Wilson tiene algo Bundendee, aquí volador indio ¿Hay por ahí algún carter, Cam? Aquí, Bundendee ¿De dónde procede ese avión? Aquí, volador indio Dadme coordenadas de aterrizaje El avión está justo sobre Bundendee Acaba de apagar las ruces ¿Dónde está carter? Diablos carter, vas a ver esto Soy un federal Te voy a disparar No, no dispares Por el amor de Dios ¿Qué es eso? ¿Es el avión? Afirmativo Ha aterrizado un avión ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Au, parroquia! ¡Lo conseguiste! Chico Todo el país habla sobre vosotros La estáis liando buena, ¿eh? Necesitamos una luz Disparamos una ventana Vamos Vamos Bundendee Dígale a su piloto que no se mueva Si lo hace, abriremos fuego ¿Entendido? Las luces siguen ahí Diablos me interfiere Habla por el canal 3 Pico de Oro Adelante Listos para despegar Bundendee Vamos a derribar ese avión ¿Sabe eso su piloto? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Abre fuego! ¡Derribadlo! ¡Vamos! ¡Derribad a ese maldito avión! ¡A final viene esa puntería ¡Han derribadlo! ¡No, maldito avión! ¡Vámonos de aquí! ¿Se le ha ido o no? ¡Os digo que habréis fuego! ¡Está sobre nosotros, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Fuego a discreción! ¡Vamos, vamos! ¡Medudo tiroteo! ¿Cuál es la situación? ¡Estamos rojeando! ¡Eh! ¡Que tenemos hambre! Según el parte, no tenemos ninguna baja ni ningún herido Hola, Héctor Necesitamos alimentos y municiones ¿Dormiste esa noche? Hubo fuego Mucho fuego A ellos no les falta munición Si se acercan, ¿cuál será nuestra posición de no retroceso? Esta será esa posición ¿Qué diablos es aquello? ¡Eh! ¡Ya estamos aquí! Comida ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Dios, Frank! ¡Son Russell Mintz y Dennis Banks! ¡Hemos recorrido tres mil kilómetros para llegar aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Retirad la barrera! Coronel, soy el agente Fred Collins Soy el teniente coronel Alex Banks Oiga, ¿quiénes son esos? Esos que bloquean la carretera Es el jefe tribal Dickie Wilson, señor Consígame un chaleco antiviento Subíteme esto, por favor ¿Qué va a hacer, señor? Aquí disponen de bastantes uniformes, ¿no es así? Sí, de acuerdo Ese chaleco me servirá Gracias Bien, señores Adelante ¿Me deja sus binoculares? Gracias ¿Quiénes son esos payasos de ahí? Son locales venidos a ayudar No nos molestan Bueno, voy a verlo ¿Te acompaña? Entre ahí como Sherman en Georgia Soy de Atlanta, hijo ¿No bromea? De debajo de Nebraska Señor Podríamos usar algunos gelos Estuve destinado en Alemania Y estos tíos siguen incordiando ¿Estos tíos? Ya sé que no hablas de mis muchachos Esto no es una operación militar Es un fuego de artificio chino Y probablemente les esté insultando a los chinos Si viniese el 80 Déjeme que le haga una pregunta ¿Qué está haciendo esa gente en Gunderny? Están desafiando la orden legal de evacuar el área ¿Acaso han asaltado a alguien? ¿Han tomado prisioneros o rehenes? O sea, ¿de qué diablos está usted asustado? Tienen armas, señor Hablan de rebelión armada De guerras indias Estoy de acuerdo con esta gente No tenemos control Y sus soldados podrían pasarles por encima Dios mío Otra masacre en Gunderny Bien, señor Los Estados Unidos ya tuvieron una guerra india Tenemos buenos soldados indios Y sabemos cómo pelean Si yo fuera usted Me guardaría el trasero Buenos días Aquella noche, mientras paseaba por mí Pude sentir cómo la vida se agitaba y pateaba dentro de mí Mi hijo y yo, todos nosotros Habíamos encontrado un lugar enteramente nuestro Entonces vi a alguien a quien llevaba mucho tiempo sin ver A mi hermana Bárbara Bárbara ¿Qué ocurre? Han matado a ti ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No es solo aquí, ¿sabes? Están metiendo a todos a la calle Matando a toda la gente Patras todos nosotros Es una guerra Ay, ya la golpearon Ay, ya la golpearon Esto, matarla Estaba de la desnuda Y te lo digas en el pelo No, 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 no Gracias. 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 ¿Estáis todos bien? Gracias a Dios, no ha ocurrido nada. Está herido. ¡Es Franklin Butter! ¡Acaba de llegar! ¡Frank! ¡Un médico! ¡Llamad a un médico! ¡Rápido! ¿Qué te han hecho? ¡Frank! 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 ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Sujatame! Tengan cuidado, por favor. Eso es. ¡Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Ánimo! Para el FBI y los Marshalls, aquello estaba pasando de ser una molesta protesta a ser una guerra que no podían ganar. Habíamos resistido 55 días. Washington volvió a enviar a sus negociadores. ¡Queremos que esto acabe! ¡Pero no sin que dejéis de apoyar a Dick Wilson! Antes deberán abandonar las armas. ¿Quieren traducirlo, por favor? Ha dicho que hace mucho tiempo, hace 83 años, los nuestros entregaron sus armas en este mismo lugar. Y fueron masacrados. No fui yo. Yo no lo hice. Tampoco, Nixon. No vamos a cambiar el pasado. ¡Ocurrió! ¡Movámonos! Pueden empezar por entregar sus armas. ¡Eh! No han venido aquí porque pidamos. Tampoco porque seamos buenos. Ha sido por nuestras armas. Mirad como nos escucháis, con los ojos abiertos. ¿Conseguimos vuestra atención y queréis que las dejemos? Todo acuerdo al que podamos llegar aquí bajo la presión de la violencia lo rechazará la corte. Perdemos el tiempo al negociar bajo estas circunstancias. ¿Entienden ahora nuestra posición? Con claridad. Pero si no hablamos del BIA y de sus bandas asesinas, ni de los tratados a los que nos referimos, harían mejor ustedes en matarme, ya que no tendría razones para vivir. Gambo. ¿Entienden ustedes nuestra posición? Por fin sabíamos que el gobierno no iba a escucharnos. Podíamos rendirnos o morir. O encontrar nuestra salvación dentro de nosotros mismos. Nos volvimos hacia atrás en nuestra historia para pedirles a nuestros antiguos guerreros su fuerza. Nuestro hombre médico, Leonard Perro Loco, nos convocó a todos. En 1889, Sor Bull vino a ver a mi tatarabuelo y le dijo que Huoboca, el hombre santo de los payutes, le había contado un sueño sobre el día en que el sol moriría. ¿Y qué sucedería? Lo dijo así. Dijo que iba a nacer un nuevo mundo. Mira la oscuridad, mírala, y verás al nuevo mundo que se avecina. Y caminando por él encontraremos a nuestros familiares muertos, los matados por el hombre blanco, vivos de nuevo. Nos saludarán y nos traerán de nuevo al búfalo. Y aquí está la pluma del águila. Y así viajaron muchos hombres. Viajaron de noche. Algunos venían de lejos, de muy lejos. Recorrieron cientos y cientos de leguas. Galoparon sobre los raíles del tren. Volaron sobre las líneas del telégrafo. Y entonces la mujer santa dijo. La primera canción trae niebla y bruma blanca. La segunda canción trae nieve y también hielo. La tercera nos trae la lluvia. Y por fin, la cuarta, trae amanecer y calor. Y hoy danzaremos hasta que caigamos o lo hayamos conseguido. La tercera, trae amanecer y calor. La tercera y фотolomb翼. Garaóro, trae amanecer y calor Jacinta, laache o seoc Đây. Leonhard y Russell fueron a Washington a negociar por última vez. En One Death Me se sucedían los días y las noches estaban pobladas por los rumores y sonidos de las armas de fuego. ¿Te han dado? ¡Traed un médico! ¡Un médico! He roto aguas. ¡Animae! ¡Necesitamos un poco de ayuda! Contracción 15 minutos. Esa es buena señal, ¿no es así? Lo es, ¿verdad? Duele. No creí que doliera tanto. ¿Qué puedo hacer? Déjame que te ayude. ¡Hierme agua o haz algo! ¿No era eso lo que ibas a hacer? ¡Ponte a hervir algo de agua! Pobre Pedro. Me da pena. ¡Dios mío! Bien. Reíos. Si me necesitáis, estaré ahí fuera. ¡Ah! Aquí Red Arrow, ¿habéis tenido bajas? Hemos visto gente fuera del trailer. Ya no disparan. Empuja, empuja. Ha nacido. Ya eres tío. El primer niño de Gundekni. ¡Resistiremos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedo coger al pequeño guerrero, Mary? Mary. ¿Qué pasa? ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¿Quién dispara? ¡No lo sé! Oh, vaya. Alguien ha perdido peso aquí. ¡A suelo! 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 Durante los siguientes días oraron por mí y por mi hijo. Me dieron un nuevo nombre. Mary Brave Woman. Fue entonces cuando encontré mi voz. Yo era una mujer Lakota. Era feliz. Era libre. ¡A suelo! ¡A suelo! ¿Es tu guardaespaldas? Su abogado. Parece un buen... ...chófer. No es indio. Cierto. Tu y yo lo somos. Cierto. Y tú no volverás nunca, Bundenini. Falso. ¿Quieres que me dispara? ¿No me crees capaz? ¿No me crees capaz? Me alegro de volver a casa. ¿No me crees? Russell se ha quedado para seguir hablando, pero la tele solo se ocupa del Watergate. Mira a ese niño. Déjame ver al pequeño. Bueno, ¿te ha dado alguien tu nombre, Lakota? No, Leonard. ¿Quieres hacerlo tú? De acuerdo. Lo haré. Bien, Mary. Mujer valiente. Lo has hecho muy bien. Tengo hambre. ¿Qué tal, chicos? Hola. No muy bien. Tenemos ahí a esos bastardos del APC. Malditos matones. Míralos. Nos piden que vengamos aquí y se dan el piro. Le pregunto a uno por qué y me dice que... ...que le teme al poder de los espíritus. La puesta del sol. Han herido a Buddy. Buddy. Vamos, corre. Tenemos un hombre herido en la sección... B. Rápido. Vamos. Aquí listos para el transporte. Hay una baja confirmada, ¿no es cierto? ¿Necesitáis médicos? Sí. Es un 10-4. Corto y cierro, Rezarro. Corto y cierro. Acabo de recibir una carta de la familia de Buddy. Están muy contentos. Preguntan por tu niño. Mary te necesitan para... ...sacar a Buddy con honor. No dejaré Wondermee. Sí, lo harás. Eres toda la familia que él tiene aquí. Él ha dado su vida. Ahora, da tú esto. Además, todo acabará pronto. Muy pronto. Nos cogerán a todos. ¿Lo harás? Somos su familia. Los federales te dejarán pasar. No te arrestarán. ¿Sabías? ¿Quién lo haría? Lo sabía. Gracias por traerme a mi hijo. Todos le queríamos. Nos trajo honor. Gracias por traerme a mi hijo. Todos le queríamos. Te has hecho un hombre, Stattman. Hudson. Espero... ...volver a verte, Mary. ¿Puede identificarlo? ¿Maddie? Bien, chicos. Cogedlo. ¿A dónde se lo llevan? Parece ser que hay evidencias que hablan de un posible asesinato. ¿Cómo? Señora, solo queremos determinar la causa de su muerte. La causa de su muerte es que vosotros lo asesinasteis. ¿Quién es esta? Es Mary Moore. Quedas arrestada. No pueden arrestarme. Hicimos un trato. Sí, estás arrestada. ¡Coged al niño! ¡No toquéis a mi hijo! ¡No! ¡No! ¡Procura calmarte! ¡Mi hijo! Puedes negarte y no cooperar. A mí eso me da igual. O cooperar. Dar nombres. Decirnos sus planes. Lo que viste. ¿A quiénes iban a matar? ¿Dónde iban a poner bombas? Tendrás a tu niño y serás libre. Toda mi falta fue tenerlo. No lo conservarás. No lo verás en una prisión federal. En las prisiones no hay bebés. Y tú no eres una estúpida, ¿verdad? Tuve un hijo. ¿Es que viola eso alguna ley? Tengo todo el tiempo del mundo. Yo también tengo hijos. Puedo ser amable o puedo ser un hijo de puta. Depende de ti. Esto no es una broma pequeña. ¿O te crees que es un juego? ¿Quiere nombres? Le daré algunos. Raymond Yellow Thunder. Wesley Badger Bull. Woody Lamont. Elsie Flood. ¿Sabe de qué le hablo? El juego está en que no tienen idea de quiénes somos. ¡No! ¡No hay! ¡No hay! Aquella noche, por encima del estrépito de fuego, pude oír a los míos. Incluso creí que podía oírles cantar. No sabía si habrían muerto. Pero todo estaba bien. Su destino era el mío. A la mañana siguiente lo sabría. Ven, vení por aquí. ¡Vamos! Aquí tenemos a los mejores hippies. Si queréis les cortamos el pelo y les damos un baño antes de pasearles el trasero. Si eres Carter Camp, irás a la cárcel, gran hombre. Tratadlo bien. Tú también bien. ¿Por qué no nos matáis a todos? Hacednos pedir piedad. ¿Por qué no hacen eso? No lo sé, doctor. Quizá porque aún no lo han pensado. ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En fila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedro! ¿Sí? ¡Mírale! ¡El jefe! ¡No, que suba él! ¡Estás confinado Colmenza. ¡Vamos! ¿Des cases por el siguiente laguna? Vamos. ¡Seはは! Are you back aside lo que had escuelto cripto 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 cripto. Nos dijeron que si abandonábamos Wondekni Nos devolvería nuestra forma de gobierno tribal Investigaría en la corrupción en los cuarteles generales tribales Y que hablaríamos de nuestro problema Mi hijo Después de 73 días El sitio Wondekni había concluido Una vez que entregamos las armas y que los periodistas y la televisión se fueron Comenzaron los arrestos Ellos podían decir lo que desearan Cualquier cosa que dijéramos nosotros Se había ido con el viento de Pine Ridge Aquí, donde yo encontré mi vida, mi equilibrio A mi gente Donde tuve a mi primer hijo Casi todo desaparecido El gobierno intentó destruir cualquier signo de que los indios se habían revelado aquí Una vez Eso no les saldría bien Porque el mundo vio El mundo oyó Aunque con el tiempo Anima e Aquas y Pedro Bisonet serían asesinados por los Guns Una vez más El gobierno volvería a mentirnos y traicionarnos Incluso aunque algunos de nuestros líderes siguen en prisión Al final no les será posible tratar de ocultarlo Porque ocurrió Aún no es nuestro Pero mañana podría serlo Porque en ese largo momento transcurrido hace pocos años en Wondekni Recuperamos y aprendimos nuestra historia Yo estuve allí Yo lo vi Me ocurrió a mí Es Helena o ya teniquipiquité Así nuestra gente Podrá vivir Así nuestra gente Vivirá ¡Vamos! ¡Vamos! En 1974, Dennis Vanck y Russell Mintz fueron juzgados por diez cargos de conducta delictiva. En rechazo de todos estos cargos, el juez federal Nichol concluyó Este caso no ha sido conducido de acuerdo con los cánones de la justicia. Las aguas de la justicia han sido contaminadas. Mary Bray Woman Holgin coescribió dos libros y finalmente regresó a su hogar, a Jido. Las aguas de la justicia han sido contaminadas. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video